¡Alelele! No, tú la de Allende. Ahora sí presenta al fiscal de Hierro. Javier Lozano. Muy buenos días a todos. Y nuestro invitado de honor, el exprocurador, gran abogado, gran ser humano y un abogado muy chingón, la verdad, Javier Trejo. ¿Tenía que ser abogado y llamarse Javier? ¿Cómo es? Buenos días. Yo te digo, Carlos Magno. Carlos Quinto. Carlos. Y Carlos Salarragui. ¿El Beato Carlos? ¿El Beato Carlos? Dalia, ¿de qué te ríes? Dalia. Bueno, ya. Buenos días, Berito. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás, Vero? Muy contenta. Ya lista para muchos likes. Vamos por 8,500 likes. Y que se suscriban más, porque ahora sí nos están quedando mal en Facebook. Van muy lentos suscribiéndose a Facebook. Estamos en 603,000. Ayúdenos mínimo 610,000 en unos días. En un ratito, en una sentadita. Pues ojalá. Bueno, yo antes de arrancar, este, antes de arrancar inclusive con la carta, no tengo palabras, ¿eh? Y lo digo a nombre de Javier, de Betty, de este Javier, de Tere Valé, de todos, de todo el casting de Atípical, sus ayudas. De verdad, bien agradecidos. Ya nos salvamos, no, no nos salvaron, ya nos salvaron la quincena de la próxima semana, del 15, y ya tenemos del 30. Necesitamos su ayuda para fin de año, porque no hay aguinaldos, no hay noviembre. Pero entonces, tú nos regalas algo. No, no, no tienes vergüenza. No, no tengo. Encima de que no nos pagan, nos están pidiendo. ¿Sabes lo que decía mi mamá? Hijo, pide, el no ya lo tiene. Sí, pues sí. Está correcto, ¿no? Se puede aplicar para muchas cosas. Muchísimas cosas. Tengo varios chistes de eso. Pero bueno, muchas gracias. Síganos ayudando, no nos olviden. Los que ya dieron bendiciones, los que no han dado y van a dar bendiciones, pero ayúdennos, por favor. 15 mil personas como ustedes ya nos hicieron el favor de apoyarnos en dos semanas y media. Pero somos dos millones cien. Entonces, a ver si llegamos mínimo al millón y medio de donaciones y nos haría el ser humano más feliz. Pero bueno, Dios los bendiga. Vamos con mi carta y todos los temas. Estuvo muy la lista. Sí, en la noche. Veanla. La veamos. Familia Tipical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Tipical TV se la dirigí a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares y sus cuates. Gracias. Y antes de empezar a leer la carta, sí les tengo que agradecer profundamente el apoyo que nos están dando constantemente aquí en Atípical TV. Sus donativos nos están ayudando muchísimo para que Atípical siga saliendo adelante con los 23 colaboradores que tenemos. Mil gracias y que Dios los bendiga. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice Carta dirigida a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum. Y entre paréntesis, nunca me imaginé que su cerebro era del tamaño de una mosca. Andrés, como ser humano y judío, estoy muy indignado contigo. Nunca en mi vida me imaginé que como vocero de nuestro país te negaste a condenar a jamás. Esos malditos terroristas inhumanos que a sangre fría han destruido más de 400 vidas inocentes. Titina, cuando declaraste lo mismo que Andrés dijo en relación al ataque terrorista a Israel, confirmé lo chiquita que eres. Pobrecita, ningún psiquiatra te puede ayudar. Tu resentimiento a la vida es incurable. Andrés, cuando dijiste que Rusia y Ucrania están en guerra, en lugar de declarar que Rusia invadió a Ucrania, no me sorprendiste. Sé que tu conocimiento de geografía es nulo. Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés en este tema, con tu acento tabasqueño, seguí confirmando tu tamaño. Andrés, y cuando declaras con todo cinismo del mundo que los terroristas de jamás no son terroristas, le vuelvo a creer al distinguido psiquiatra José Neumann que estás muy enfermo del cerebro con una enfermedad incurable llamada delirio. Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés con ese acento tabasqueño, siendo de origen judío, le empiezo a rogar a Dios que Xochitl te gane esta elección por más de cinco puntos. Porque si llegaras a ganar, la madriza que le pondrías a nuestro México lindo y querido sería irreversible. Andrés, cuando apoyas a Rusia, China, Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuando no apoyas a tus socios Estados Unidos y Canadá, cuando por venganza quieres apoderarte de los tres poderes, algo me dice que no eres un demócrata. Titina, y cuando tú dices lo mismo que Andrés, algo me dice que el apodo que te puse de Titina es el apodo correcto. Andrés, y cuando declaras que México respeta a todo el mundo, pero no lo cumples, algo me dice que eres un demagogo. Titina, y cuando no siendo católica te pones una falta impresa con la Virgen de Guadalupe para conseguir más simpatías, tu cerebro de mosca no se da cuenta que lo único que hiciste fue burlarte de este noble pueblo católico. Andrés, y cuando invitas a un dictador a que celebre con nosotros nuestra independencia, nos estás mandando señales muy turbias. Y cuando al año siguiente invitas a desfilar otra vez en la celebración de nuestra independencia a soldados rusos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses, las señales se aclaran. Por lo menos para mí ya son muy claras. Nos quieres llevar a un autoritarismo socialista. Titina, y cuando aplaudes como foca esta medida, me queda claro que buscas llegar a la presidencia para que la cuarta transformación efectivamente nos transforme de la democracia a la dictadura. ¡Qué asco me dan! Familia Atípical, esta es la carta de este jueves. Sigan disfrutando de Atípical TV. Tengan un lindo fin de semana. Gracias por sus donaciones y si no han donado, se las aceptamos. Buen día y buena semana. Primero, te voy a decir, Carlos, me gusta que te digas judío y que lo digas con tanto orgullo. Primero. Segundo, yo creo que por supuesto López Obrador ya sabemos lo que es, ya sabemos que no condena los actos terroristas de jamás porque él se identifica con los terroristas. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Y porque además, y porque además, y porque además no quiere atacar o molestar los intereses de Rusia. Que eso también es cierto. Y lo que está pasando con Sheinbaum, Sheinbaum siempre se está revelando como lo que podría hacer de llegar a la presidencia. Simplemente una continuadora, en este caso, de la política exterior que ha venido siguiendo el presidente López Obrador. una política exterior que además de estar identificada y que además siempre trata de justificar actos terroristas como el de jamás, también por supuesto es una política exterior que ha estado protegiendo los intereses de las dictaduras latinoamericanas. Que es el caso, sabemos de Nicaragua, que es el caso de Cuba, que es el caso de Venezuela. Pero además yo te voy a decir una cosa a propósito de lo que tú mencionas con el tema del conflicto de Israel con Hamás. Ayer Jorge Castañeda publicó un artículo en el Universal, un artículo precisamente sobre el ataque de Hamás y dice cosas muy interesantes a propósito de lo que vamos a platicar en este momento con nuestro querido amigo Javier Coello. Y es que el fallo de la inteligencia de Israel tiene que ver mucho con los problemas internos que ha provocado el mismo primer ministro Benjamin Netanyahu y que tiene que ver precisamente con algo que estamos viviendo en muchos países entre ellos México porque Netanyahu intentó o ha intentado impulsar una reforma judicial para debilitar también a la corte de su país y esto ha provocado no solamente una cantidad impresionante de manifestaciones en Israel sino que ha dividido al pueblo Israel y no solamente eso lo apunta Jorge Castañeda ha provocado la división dentro del ejército israelí que en algún momento de alguna manera dijo le dijo a Netanyahu si usted continúa con este intento de reforma para debilitar a la corte y no solamente para debilitarla sino para prohibir que la corte de Israel pueda desautorizar pueda invalidar decisiones del gobierno le hace invalide reformas enviadas por el gobierno nosotros el ejército la vamos a pensar si participamos o no ante un llamado a las fuerzas armadas entonces lo que vemos Carlos es que en el mundo se están dando gobiernos de este tipo donde tienen por un lado México una política exterior absolutamente incongruente con los principios originales porque el presidente enarbola cada rato y es que México es pacifista y respeta la soberanía y no sé qué sí pero la maneja de acuerdo a sus intereses porque cuando se trata de poner en su sitio a una Nicaragua o a una Cuba por la violación de derechos humanos que están haciendo en sus propios países ahí no le entra entonces bueno es una política exterior muy al segundo muy de acuerdo a lo que me convenga y siguiendo en ese orden de ideas y mi tocayo aquí lo sabe perfectamente en los principios de política exterior previstos en la fracción décima del artículo 89 constitucional que es el que habla de las atribuciones de las facultades y obligaciones del ejecutivo federal del presidente de México él siempre se refiere a que la no intervención la autodeterminación de los pueblos etcétera pero olvida la última parte de esta fracción que dice y el respeto la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales esto jamás lo cita el presidente como si no existiera y es de las reformas de 2011 uno dos de lo que estabas comentando de Castañeda hay otro artículo de Washington Post que ayer comentó Carlos Loret en el noticiero de la noche y se los voy a recomendar mucho es de Yuval Noah Harari y dice el horror de jamás es también una lección del precio del populismo y haz de cuenta que la descripción que hace Harari es López Obrador pero en Netanyahu en Israel entonces ahí están las consecuencias hoy viene la primera plana de eje central que supo tres días antes Netanyahu a través de Egipto de esta amenaza de esta amenaza del ataque de jamás es cierto y no se prepararon ajá ahí están las consecuencias pero bienvenido abogado muchas gracias bueno yo 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 soy abogado mexicano muy mexicano por cierto estoy muy preocupado pues sí quiero ponerlo aquí me preocupa mucho lo de el problema de Israel y de obviamente no podemos tolerar a los terroristas pues no ya México sufrió y con todo respeto después del movimiento 68 la creación de una gran cantidad de grupos guerrilleros a lo mejor me critican pero la mano dura del gobierno puso orden a eso le han llamado la guerra sucia por eso yo siempre he dicho que la guerra sucia la hizo los guerrilleros no el gobierno es correcto en este caso no hemos tenido la atención y anoche yo Carlos mi amiga Beatriz escuchaba en un programa de una televisora el problema de jamás el problema de Al Qaeda el problema del cívula son organizaciones guerrilleras terroristas apoyadas por diversos países que México tiene que condenar sin ambigüedades no 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 tiene que ser firme pero hay otra cosa muy grave vamos a mi país a nuestro país yo me pregunto que la delincuencia organizada que usa drones para bombardear que los delincuentes que matan cercenan cuelgan degollan no son terroristas sí por supuesto claro que sí cien por ciento entonces cien por ciento porque aquí en México en lugar de poner la fuerza del estado y la ley no lo hacen pero si nos dedicamos o se dedican a perseguir a gente inocente te quiero decir que tengo varios casos que vamos a denunciar de gente que está unos en la cárcel a otros lo acabamos de sacar simple y sencillamente porque no quisieron ser testigos de la fiscalía de la ciudad de México para acusar a Miguel Mancera de que tenía un centro de operaciones de inteligencia para espiar a los de Morena caso Sterling y uno desgraciadamente uno de esos involucrados sin ninguna prueba murió en la cárcel que pasa que nos pasa no y el caso de nuestro amigo García Cabeza de Baja bueno es un caso que si me permiten yo quiero explicarlo al gobernador al ex gobernador de Tamaulipas se le persiguió políticamente se le abrieron carpeta de investigación y violando la ley la fiscalía de la república solicitó órdenes de aprehensión en contra de él pero para que pudiera la fiscalía solicitar órdenes de aprehensión también tuvo que poner a otros imputados eso es lo que arma santiago nieto castillo mete a un señor constructor higienio cantú mete a otro señor sergio tamés si a donde dicen estos tres con el gobernador delincuencia organizada son delincuentes organizados porque lavaron dinero porque se robaron el dinero porque no construyeron el gobernador le dio contratos a higienio para que no para que le devolviera el dinero por fuera y no se hicieran las obras ¿cuál es el resultado? sin pruebas espérate según santiago nieto ante el congreso de la nación para el desafuero si nada más para el desafuero madre mía le miente al congreso de la nación y presenta unas fotografías de terrenos baldíos donde dice aquí tenía que estar el centro de justicia tal tal y el señor no lo hizo y se robaron el dinero ¿qué pasa? la Fiscalía General de la República hace la investigación y resulta con que si existen las obras si está el centro de justicia si se licitó correctamente no dicho por la defensa no dicho por la propia Fiscalía General de la República por eso nosotros denunciamos creo que en este programa ustedes me hicieron el favor de invitarme y lo expliqué y hemos ampliado esas denuncias pero cuál es expectativa terrible de la Fiscalía que al señor que tuvieron en la cárcel dos años y ginio resulta con que no es responsable y un tribunal colegiado dice no hay delito que perseguir déjenlo en libertad y el otro señor Tamés también un colegiado de Reynosa dice no hay delito que perseguir entonces tenemos razón en denunciar hay elementos para que Santiago Nieto responda por no solamente lo de Cabeza de Vaca por muchos otros que ha hecho ¿sí? ¿por qué? me he preguntado ¿por qué? querían desaforar a Cabeza de Vaca bueno de hecho lo desaforaron en la Cámara de Diputados pero no pasó gracias al Congreso de Tamaulipas al final de la partida la Suprema Corte de Justicia el Congreso de Tamaulipas esa Suprema Corte que me extraña mucho de mi presidente perdóneme Javier es nuestro presidente tuyo mío no no es nuestro presidente porque es el presidente de México pero perdón ¿de qué presidente están hablando? que ayer haya dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sirve para nada con todo respeto o el señor está mal informado o pues ya ya estamos viejos a ver o es un tirano pero espérame déjame terminar Javier ¿por qué querían quitar a Cabeza de Vaca en ese momento? exacto a ver por una sencilla razón porque le querían entregar a la delincuencia organizada el Estado ay Javier no no sí y ¿qué pasó? Cabeza se opuso vamos a registrar los las estadísticas el gobierno del Estado invirtió en seguridad en justicia 450 veces más que lo que la Federación invirtió en Tamaulipas para ese caso las órdenes de aprehensión de los narcotraficantes que se ejecutaron fueron órdenes de aprehensión estatales no federales cuando se había visto que un gobierno de un Estado fronterizo con los Estados Unidos pudiera haber tenido una situación un programa fronterizo y trabajar con siete agencias de investigación de los Estados Unidos de la mano de una manera absolutamente coordinada no además eso me consta sí te creo sí me consta cómo se crió la Fiscalía General de Justicia del Estado me consta cómo se crió la Fiscalía de Anticorrupción me consta pues ¿por qué? porque con todo respeto soy abogado de Cabeza de Vaca y no me da pena decirlo al contrario es un honor ah no sin duda ¿y qué pasa? ahora sí para la Fiscalía dice no pues es que Santiago Nieto Santiago Nieto con todo respeto al señor tiene que responder por este hecho Américo Villarreal tiene que responder por este hecho ¿qué está pasando en Tamaulipas? simple y sencillamente antier una gran balacera en Reynosa lo cubrieron salió a la prensa ¿no? aquí lo traigo sí es un video terrible ¿no? a donde se están agarrando pero no digo yo una balacera de cinco minutos no, no, no hagan ustedes cuenta de la guerra sí ayer matan a dos policías esa es la seguridad pero hay que decir también Tocayo por qué fue la persecución política porque se puso de frente al presidente y le dijo yo no te entrego el seguro popular para que creas un insabi yo no voy a ceder tu política claro porque crean también la alianza federalista con diez gobernadores para decirle así no presidente y nos vamos respetando en el pacto federal y vas respetando la autoridad muy bien pero Javier para la conclusión Javier Coelho ya dio la nota de esta mesa y la nota es cuando dice que detrás de esta persecución a Francisco Cabeza de Vaca estaba el interés del gobierno de entregar Tamaulipas al crimen organizado ojo esa es la nota porque esto significa entonces Javier que Américo Villarreal actual gobernador de Tamaulipas llegó gracias al crimen organizado si obviamente de los hermanos Carmona a ver Sergio Carmona según no lo digo yo lo dicen los gringos lo dicen las investigaciones huachicolero traficante de drogas que hace nombran al hermano de Sergio Carmona administrador de la aduana ay no madre si claro aquí traigo el nombramiento claro es que no es cierto no no si es cierto en esta administración es cierto eso fue como inician las carpetas en contra de Cabeza de Vaca con puras notas periodísticas que además es un sistema independientemente de otros que usaba Santiago Nieto para preparar sus denuncias yo quisiera que ustedes vieran la denuncia de Cabeza de Vaca en contra de Rosario Robles con notas periodísticas porque dice fulanito que esto que por a ver a ver estamos en un estado de derecho somos serios en la procuración de justicia eso es una falsedad es una farsa lo que usted es que a ver insisto lo que nos está diciendo Javier Coello es muy muy importante y creo que tenemos que leerlo para el 24 porque ¿qué quiere decir? significa entonces que el gobierno como ya lo sabemos es decir porque desde el 21 nos quedó claro Javier que este gobierno y sobre todo el partido Morena gana elecciones de la mano del crimen organizado si se atrevieron a echar mano del crimen organizado en las elecciones intermedias o para gubernaturas y como en este caso también para la gubernatura de Tamaulipas lo que tenemos que esperar es que para el 24 para elección presidencial con más razón van a recurrir a la delincuencia organizada para imponer a una presidenta en el cargo lo que nos están diciendo solamente un niño no lo entendería déjeme decir una cosa yo soy una niña no 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 es la dama de hierro no bueno pero quiero decirle que es muy importante dar lectura y dar interpretación a esto porque tal parece que es un hecho aislado que Tamaulipas es un hecho aislado es decir hay que aventarnos hacia adelante hacia el futuro para lo que podría ocurrir a nivel nacional a ver Carlos Javier yo fui el subprocurador de la lucha contra el narcotráfico nada más a mí no me pueden venir a contar cuentos cuando el presidente Salinas de Gortari me llamó fue muy específico es una guerra cuello y usted la va a comandar necesitamos primero demostrarle a los americanos que no somos todos los mexicanos narcotraficantes ¿cómo le hacemos cuello? con tres cosas señor la ley inteligencia investigación y lo que Dios le dio a los hombres ¿ok? ¿qué pasó? empezamos a trabajar le volteamos la cachucha a los americanos fuimos con el procurador le presentamos toda una investigación de cómo en aquel lado también hay corrupción ¿no? planeamos las cosas y empezamos a trabajar el presidente necesitaba un golpe de timón ¿cuál fue el golpe de timón? la quina ¿sí? bueno ¿por qué yo? pues no sé ¿verdad? los narcotraficantes tienen sus códigos el narcotraficante respetaba a la autoridad la respetaba ¿qué pasó? simple y sencillamente se perdió la voluntad política del presidente para combatir el narcotraficante con la corrupción se crea la impunidad y lo estamos viendo hoy recibo yo en la mañana como ex agente del Ministerio Público Federal como ex funcionario de la Procuración de Justicia me aterrorizó cuando escucho a mi amigo Ciro Gómez Leiva decir esta es la información del Inegi hay tres millones de carpetas paradas paradas no investigadas en el país en el país ¿qué significa? o sea los que demandan pierden el tiempo no, no, no lo que se denuncia perdón lo que se denuncia lo que se denuncia no se sigue simple y sencillamente o por ineficiencia o por ineficacia o por corrupción o porque no hemos tenido o no ha tenido el Estado la posición de preparar a los Ministerios Públicos ¿por qué? ¿por qué no han preparado a la Policía? ¿por qué no han preparado a los Ministerios Públicos? porque con todo respeto la justicia no es algo que se inaugure Carlos no es un hospital no es un tremaya no es un aeropuerto claro ¿sí? la justicia la olvidan tan es así revisemos cómo recortan el presupuesto a la Fiscalía General de la República y cómo ahora están pegándole al único poder que es la balanza en este país que se puede pero a ver la pregunta es esta ¿por qué? o sea mi gran pregunta y se la iba a hacer a Javier este varias veces que se me olvida luego hacerte la pregunta ¿por qué? ¿por qué no hay Estado de Derecho? ¿por qué los narcos gobiernan? ¿por qué ves abrazos no balazos? este ¿y por qué el narco ya gobierna? el narco ya es una empresa una corporación gigantesca y antier en la comida en Pachuca del Salón de la Fama de fútbol estábamos platicando Agustín Irurita y yo de que parece que ya hay más de 120 bandas de crimen organizado ¿cómo lo acabas Javier? o sea de verdad ¿cómo cómo se acaba este el crimen organizado? ¿cómo se genera el Estado de Derecho que no tenemos? ¿cómo puedes de tres millones nada más tener cuatro atrasadas? ¿qué pedo con este país y con este rollo del Estado de Derecho a mí? es terrible Carlos es que con todo respeto y Quimito Cayito que es abogado me lo va a decir si no atendemos a la justicia si no se aplica la ley tan fría como es pues sí a ver me dice un erudito del derecho con todo respeto me dice no sabes que hay que cambiar las leyes cambiarlas pues aplícalas ¿qué hay? claro con eso para que las cambias mejor aplícalas ¿por qué? por una sencilla razón porque no hay voluntad política ¿por qué? ¿por qué? no podemos abrir varias hipótesis toda investigación tiene varias hipótesis ¿a dónde está el éxito de una investigación? verificar todas las hipótesis ¿por qué abrazos y no balazos? ah no porque el señor presidente es humanista sí pero es humanista con los de él y la sociedad claro ¿a dónde están los derechos humanos de la sociedad? ¿a dónde están los derechos humanos de 120 campesinos que fueron secuestrados en Chiapas? ¿a dónde está el gobernador de Chiapas? ¿a dónde está el gobernador de Veracruz? ¿dónde está la justicia? Zacatecas a ver de veras a ver Guerrero otro entonces ¿qué quiere decir? y confirmo lo que dice mi amiga ya le entregaron a la delincuencia organizada todo el Golfo y todo el Pacífico sí hay que esperar la reacción de los gringos pero la pregunta de los 64 mil pesos es ¿por qué? a ver lo que está diciendo mi tocayo es muy claro falta de voluntad política instrumentos jurídicos y de Estado los tienes pero tienes razón si ya tienes todo lo que dijo Javier ¿por qué no lo aplica Andrés? esa es mi pregunta le dan lana y ya es muy trillonario porque ellos quieren perpetuarse en el poder porque es un movimiento para perpetuarse en el poder al precio que sea porque se van a mover en las elecciones claro y por eso no los toca por eso no los llama terroristas como dijo mi tocayo por eso no se mete con ellos por eso les da brazos y no balazos por eso no aplica toda la fuerza del Estado el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública de la violencia legítima como tal para enfrentar a este mal como lo dice mi tocayo con todas sus letras si no lo hace no es por falta de capacidad no es porque nos hayan rebasado no señor entregaron la pinche plaza no quieren y no les interesa al presidente no le interesa aplicar la ley por eso no hay voluntad política porque va a haber voluntad política cuando lo que te interesa es beneficiar al crimen organizado mira a propósito de este ataque nuevo al poder judicial como usted mencionaba Javier sobre la cancelación de los 15 mil millones de pesos a su presupuesto y también la desaparición de los fideicomisos a ver la presidenta la ministra presidenta de la corte reaccionó hace un par de semanas hacia este intento y ella dijo algo muy importante dijo esto no se trata de una política de austeridad aquí lo que se busca es romper el Estado de Derecho eso es es lo que busca el gobierno y esto que está ocurriendo en este momento en contra del poder judicial explica mucho de lo que estamos platicando a ver por qué el crecimiento del crimen organizado por qué la intentona de utilizar las elecciones para empoderar los intereses del crimen organizado por qué no aplicar la ley por qué debilitar al poder judicial porque aquí hay un solo beneficiario y el solo beneficiario es el crimen el crimen que está a disposición y al servicio de un presidente y de un proyecto político que quiere perpetuarse punto quiénes van a ayudar a López Obrador y a su partido a ganar las elecciones en el 24 los delincuentes no los electores no a los que les va a comprar el voto no los delincuentes esos son los que él busca que garanticen la victoria de Morena en el 24 lo dijo Hipólito Mora recuerdan que lo dijo Hipólito Mora que en paz descanse no les va a hacer nada porque los ocupa para las elecciones para ganar las elecciones luego lo mataron a Hipólito Mora pero eso es lo que está diciendo Beatriz es la realidad entonces no nos llamemos a sorpresa por eso el presidente no se mete con ellos por eso así como cuando el miserable dijo que la pandemia le vino como anillo al dedo la violencia del crimen organizado le viene como anillo al dedo para ganar las elecciones por eso Javier por eso Carlos mi amiga Beatriz por eso ayer en la comparecencia de la señora secretaria de gobernación pues bueno sorprendió a todos no vamos a cambiar la estrategia porque nos ha dado resultados claro que les ha dado resultados claro que sí los que quieren claro que sí lo único que no les va a dar resultado es la historia ¿sí? ¿por qué? porque este país no se merece lo que está viviendo con todo respeto la verdad caso Cabeza de Vaca caso Rosario y Robinson yo no sé si hayan agarrado o no hayan agarrado y vete con Alejandra Cuevas también no bueno Alejandra Alejandra Cuevas yo fui a declarar yo lo sé yo fui a declarar que la señora no tenía nada que ver que la señora otra presunción de responsabilidad es otra cosa pero Alejandra Cuevas no tenía nada que ver y la hermana de Alejandra que es suegra de Alfredo del Mazo ni madre nada le dijeron Alfredo dile a tu suegra que se pinte que no es por ella que chingona justicia ah bueno es que ¿dónde está la justicia? y prestandose eso también el ministro el entonces ministro presidente de la corte Arturo Saldívar bueno de veras de triste memoria pero mira Javier la historia no perdona oiga Javier usted que sabe cómo funciona el poder judicial ayer dijo el presidente que la eliminación de los fideicomisos no va a afectar a los trabajadores así lo dijo vino después la respuesta de la corte donde la corte dijo pues por supuesto que se va a afectar el derecho a la seguridad social se van a afectar las pensiones se va a afectar la vivienda el derecho a la salud porque de todos los que trabajan dentro del poder judicial porque tal parece cuando el presidente habla de los trabajadores del poder judicial él cree que está hablando de obreros no no es decir no entiende que ahí adentro hay abogados hay administradores hay operadores hay ministros hay magistrados hay jueces a ver pero eso que dice el presidente de que no va a afectar los derechos laborales de quienes trabajan en el poder judicial nada más díganos un poco como de qué tamaño es el poder judicial obviamente el poder judicial tiene más de 50 mil colaboradores pues sí si nosotros vemos los rubros de los fideicomisos que salieron publicados en reforma ahí nos damos cuenta que son para pensiones que son para gastos médicos no son para que los ministros pasen no son para que los ministros se hagan casas son derechos laborales que no se pueden perder tan sencillo como eso pero anoche escuché también al presidente de la comisión de no sé qué del congreso decir vamos a ir al recurso de inconstitucionalidad este asunto como otros que ha mandado el señor presidente se va a quedar en stand-by ¿por qué? porque van a interponer el recurso de inconstitucionalidad y al final de la partida ¿quién va a resolver? pues la corte ¿por qué? porque constitucionalmente es la única que puede resolver es el tribunal constitucional pero además pero no sirve para nada Javier entonces no sirve para nada pero ¿quién combate al narco? ¿quién sanciona? ¿quién procura justicia? pero no sirve para nada el tribunal electoral federal tampoco sirve el consejo de la judicatura tampoco sirve caray es un poder autónomo ¿o qué? ese es el problema que no respeta la división de poderes uno y te lo digo como ex secretario del trabajo también no es lo mismo una expectativa de derecho que el derecho adquirido como bien sabes claro lo que adquieren los jubilados es un derecho adquirido los fideicomisos son en un caso 4.722 millones de pesos para pensiones de jueces y magistrados en otro caso 3.804 millones de pesos para pensiones de exfuncionarios y 4.308 millones de pesos para obras de infraestructura los jubilados ya tienen un derecho adquirido ya no se los puedes quitar claro los fideicomisos ¿para qué estaban? es un fondo para garantizar la pensión vitalicia de esos trabajadores pero una pregunta tú ves los números dices 4.700 millones para pensiones cuando viene la orden de quitar 15.000 millones y que los mandas a la tesorería de la federación ellos dicen le quitas 4.700 3.800 y 4.300 ellos te dicen ¿de qué rubros ya no va a haber? sí extinguen los fideicomisos el dinero que estaba en los fideicomisos ah ya entendí sí ok ese patrimonio de afectación que estaba en los fideicomisos todavía está en los fideicomisos lo que pretenden es que se traslade a la tesorería de la federación para formar parte de la gran bolsa de la tesorería de la federación es un asalto es un asalto es un robo y es un robo para los trabajadores el presidente nuevamente asalta es una expropiación como una vez déjame platicar una vez estoy interrogando hace muchos años a un guerrillero lo estoy interrogando y le digo oye amigo ¿y por qué asaltaron al banco? perdónenme el iniciado nosotros no asaltamos nosotros expropiamos ¡Eco! qué juego de palabras oigan abogados a ver los dos Javieres una pregunta López-Gatell ya sabemos espérame tantito además para terminar el tema este ya sabemos que esta decisión de quitarle 15 mil millones de pesos al poder judicial tiene el intento de asfixiar al poder judicial pero con esto también se asfixia la otra parte se asfixia la ciudadanía claro se asfixian los derechos de la sociedad a tener acceso a la justicia totalmente digo porque entonces si tienes un poder judicial inoperante por la falta de recursos ¿quién va a pagar los costos? nosotros los ciudadanos claro a ver otra cosa muy sencilla Javier ¿qué es lo que el pueblo quiere? ¿qué es lo que el ciudadano quiere Javier? justicia comer salud libertad libertad claro ¿qué pasa cuando tú llegas a una delegación a presentar una denuncia porque te asaltaron? pues muy sencillo el ministerio público y la secretaria están cenando espérese 8 10 horas sin exagerar sin exagerar pero si te arrimas le dice oh Alicia mire un billetito ¿qué es lo que se necesita? justicia de barandilla así es atención al pueblo eso eso sí es estar interesado por el pueblo no la demagogia de las mañaneras bueno y la estupidez que están planteando tanto el presidente como Claudia Sheinbaum de que sean electos por el voto popular ministros, magistrados y jueces coméntanos tocayo que piensas al respecto no bueno con todo respeto a ver ¿por qué tocayo para todo dices con todo respeto si lo que menos merece pero díganos sin respeto es una frase que yo uso mucho pero a ver imagínense vamos a llevar a una elección al juez de control de uno de los jueces de control del reclusorio sur tiene que hacer campaña para que lo conozco dinero tiene que convencer para que lo nombren yo recuerdo hace muchos años cuando fui secretario general de gobierno en Chiapas un día llega yo era presidente de la comisión electoral y había en una casilla pues que le diré de 300 votos 100 para mi querido amigo Mario Moreno Caldini si se usaba eso si se usaba mucho que es lo que pasa no estamos preparados no tenemos la cultura suficiente para eso con todo respeto para el pueblo el pueblo lo que quiere es justicia no quiere andar eligiendo lo que quiere es que se le atienda imagínate nada más vamos a ir a la elección del fiscal general de la nación cuánta lana le van a meter los narcos para que gane para que gane el que ellos quieren no el fiscal carnal el que sea su empleado el que sea su empleado es cierto claro entonces quienes nombran a los jueces quienes tiene el poder judicial así como el señor presidente jefe del poder ejecutivo nombra a sus secretarios de estado a sus subsecretarios a sus oficiales mayores también el poder judicial nombra a sus jueces pero son jueces de carrera así es que entraron como ayudantes secretarios secretarios de acuerdos si pero yo yo tengo una pregunta yo la traigo cruzadísima con el sobrino de la padierna el que metió a la cárcel a Rosario ah bueno con el juez delgadillo padierna si a ver número uno la metió a la cárcel con la excusa de que ella se podía haber ido fuera de México en mi opinión deme su pasaporte señora Robles ya se chingo tenga esta cadenita de acá la seguimos para todas ok lo que le hicieron a Rosario es una absoluta injusticia pero fue una venganza política no tiene que ver con la impartición de justicia a ver para que para que le entiendas bien a mi tampoco me cae bien el juez yo ni lo conozco porque porque se atrevió sin elementos a dictar una depresión contra algo alguien muy cercano a mi no tuve miedo enfrentamos las cosas y ganamos porque era mentira era una persecución como no me la pudieron hacer a mi la hicieron a el entonces el juez delgadillo padierna actúa y tiene que actuar conforme a lo que el ministerio público federal le aporte por eso si la fiscalía general de la república si el ministerio público federal no prepara bien no investiga bien no acuerpa no acredita compruebas los hechos que va a imputar que le dejas al juez hay dos caminos o el ministerio público lo hace porque es muy bruto o lo hace porque es muy corrupto entonces que pasa si la procuración de justicia no actúa correctamente la administración de justicia se ve porque la ley así lo manifiesta se atrofia se atrofia a ver un día va a haber estado de derecho como como puede haber estado de derecho no se platicaba Alejandra Cuevas que la cantidad de pobres presas en Santa Marta a Catixla que no tienen abogados que llevan 10 años que llevan 8 años por un daño muy pendejo no han tenido ni sentencia a ver yo digo que no somos un país bananero yo digo que Andrés hizo a México bananero pero podemos ser país de primer mundo un día obviamente como a ver lo primero que tenemos que hacer es fijarnos los mexicanos a quien vamos a elegir para que rija los destinos de este país tenemos que salir a votar que no nos espante que van a llegar los narcos bueno si nos vamos a morir nos vamos a morir cuando Dios quiera hay que salir a votar si señor eso es lo primero que tenemos y luego con todo respeto que me van a criticar algunos o aplicamos la ley o utilizamos toda la fuerza del estado si señor si este país se va al recaso que hizo el presidente Ruiz Cortines no me acuerdo quien cuando vino el problema de la fiebre aptosa en el ganado que hicieron nombró a un señor subsecretario de agricultura se llamaba Oscar Flores Sánchez y aplicó el rifle sanitario y lo hizo luego procuradora Oscar aplicó el rifle sanitario porque porque si el ato de ganado que tiene a fiebre aptosa se juntaba con otro lo contagiaba y se iba a acabar el ganado vacuno en México el rifle sanitario hay licenciados que se violan los derechos humanos yo me pregunto donde están los derechos humanos de la sociedad quien los protege quien los protege cuando hemos visto nosotros que salga un duelo a 780 mil familias que López Gatell por su irresponsabilidad por su negligencia por su falta de haber cuidado por quererse hacer rockstar murieron por el COVID ayer yo no me había dado cuenta fíjate que bruto soy venía yo por reforma y vi unas cosas ahí láminas grandes y le dije a mi chofer oye y eso que es el monumento a los desaparecidos y donde está el monumento a los muertos del COVID si crean una fiscalía especial correcto para los de Ayotzinaco algo horrible algo horrible que en su momento quien era el presidente de México se equivocó el problema no era federal no el problema era estrictamente local ah bueno jaló la marca y así no pues sí pues sí pero la jaló la jaló porque así le dijeron que lo hiciera acuérdate los presidentes no son todólogos a donde yo he visto un monumento al soldado muerto un monumento al policía que entregó su vida para defender a la sociedad como estos dos de reinos a ver oye Javier usted un monumento a don Eugenio Garzazada ah bueno bueno ni media palabra a ver pero quien lo mató con todo el resto no quien lo mató fue el hijo de Rosario y Barra de Piedra por eso a ver sí y ay caray quien es la directora de los derechos humanos ¿cuál es? Rosario Piedra ¿cuál es? hermana de quién del guerrillero a ver entonces eso explica tantas cosas claro a ver a ver Javier usted ha venido usted diseñó y ha venido encabezando una y preparando una demanda en contra del doctor muerte del doctor Hugo López-Gatell el candidato por favor el a ver ahorita vamos con el tema del candidato Hugo López-Gatell y además pidió usted firmas entiendo que se pidieron firmas de parte de familiares que han perdido que perdieron a hijos a su padre por el tema de la pandemia usted siente que a nivel nacional que programa hay conciencia conciencia de que efectivamente fue responsabilidad de gobierno la pérdida de esos de gran parte de esos 790 mil mexicanos que murieron por como consecuencia del COVID mal atendido hay conciencia hay conciencia de que está en la piel de la gente en la conciencia en el inconsciente colectivo esto si claro claro que está y yo tengo ahí miles de mails mira cuando yo presento la primer denuncia por la muerte del padre de uno de mis abogados un abogado humilde muchacho que se formó con nosotros en el despacho era boxeador el muchacho y un día entrenaba mi hijo Javier un día me dijo el liceo quiero ser abogado vente lo hicimos abogado y su papá era un chofer de de microbús porque se murió porque leyó COVID porque nadie lo atendió nadie lo atendió porque habló por teléfono le dijo tómese neomelurina paracetamol a ver muere entonces el me dice a mi liceo que hacemos que quieres hacer pues quiero denunciar denunciar y abogado abogado empezamos con eso obviamente yo salgo a los medios de comunicación le digo gratis ah si pro bono pro bono a ver todo lo que he ganado lo poco lo mucho que he ganado en el libro lo he invertido en esto es mi decisión que pasó es como en la justicia muchas gentes empezaron mails y mails y llamadas por teléfono si que se necesita esto y esto y esto porque evidentemente a cada hecho una prueba claro no vas a denunciar claro mucha gente me llevo para hacerte claros llevamos ahorita ocho denuncias porque no más porque mucha gente trabaja en el gobierno claro son enfermeras son doctores hay miedo y me dijo tengo los mails licenciado mejor ahí párele no si usted no quiere denunciar no denuncia que pasa lo primero que hace la fiscalía es ante la primer denuncia que se presenta es decir tengo facultades para no investigar para mí no hay delito al amparo tu primera denuncia me voy al amparo ganamos el amparo recurren el amparo nos vamos al tribunal de apelación federal y le dicen investiga empezamos a aportar elementos de prueba porque con todo respeto en México no existe la justicia pronta y experita ese es un cuento eso es lo que quiso Morelos y quisieron grandes historiadores líderes del país en aquellas épocas en mayo de este año el ministerio público dice no hay elementos mando a no ejercicio la acción penal esta carpeta la primera que hacemos impugnamos ante juez de control vieras la resolución del juez de control es una belleza qué bonito le dice el juez a la fiscalía investiga esto no es un juego investiga desahoga las pruebas que la dictadura está aportando en junio en otra carpeta de otra señora hace lo mismo y pasa igual entonces ¿qué hemos hecho? hemos aportado una gran cantidad de pruebas dictámenes científicos de científicos hemos pedido que se cite a los que escribieron el libro a los ex secretarios de salubridad porque ahí dicen ellos ¿por qué? claro laury y la doctora laury javier tello también no y además pedimos un informe que el ministerio público le pidió un informe a la organización mundial de la salud ya lo pidió estamos esperando y el señor porque ya me tomé todo lo que tenía que haberme tomado pero mira ¿qué pasa con ese señor? ahora resulta con que escuche los noticieros que entrevistan al señor el lunes y dice y dice este no es que había mucha pobreza si es que las pendejadas no había no había hospitales los anteriores dejaron la salud hecho una porquería caray yo nomás quiero checar cuál fue el presupuesto para el 2020 de salud lo redujeron claro y porque el señor sale en la mañanera y dice no 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 el cubrebocas no sirve para nada cuando la organización mundial de la salud había dicho hay que usar el cubrebocas y lo que decía también la organización mundial de la salud ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que se decía test 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 pruebas pruebas y más pruebas él no quería hacer pruebas no que cosa prohibió a los hospitales hacer las pruebas a ver prohibió vender la pinche vacuna en farmacias y hospitales y luego dijo que la fuerza no era una fuerza de contagios sino una fuerza moral ah no pero lo sacaron de contexto los televisores porque ahora todos los periodistas todos los comunicadores sacan de contexto resulta a ver tú le pones al señor como se lo pusieron en una entrevista el video donde está diciendo no 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 espéreme usted me está sacando de contexto sin embargo Javier sin embargo las encuestas dicen que tiene una intención de voto del 12% ¿qué le diría usted a ver pero ¿qué le diría usted a esos a esa sociedad o a esos electores que tendrían la tentación de votar por López Gatell para jefe de gobierno en la Ciudad de México que podría aportarles un señor que carga sobre bueno él dice que está con la conciencia muy tranquila pero que tendría que cargar sobre su conciencia con 780 o 390 mil millones de mexicanos muertos no 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 390 mil no 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 como millones miles ¿cuántos? dijiste millones ah no 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 miles millones no eso sería un externo ¿sabe qué Beatriz? yo les diría a ese 12% que lo dudo porque con todo respeto también sabemos hacer encuestas ¿no? y las encuestas pues depende depende cuántos verdes caminen en la mesa del encuestador ¿pa' qué nos hacemos? claro ¿yo qué le diría a ese 12%? seguramente no perdieron un familiar o seguramente no le dieron un COVID es correcto no sé seguramente pero yo le preguntaría por ejemplo a la señora que perdió a su padre que perdió a su madre que perdió a sus dos hermanos se quedó sola en el mundo ¿qué piensa? sí y por falta de camas de atención esa es una denuncia sí pero a ver las denuncias que estás haciendo ¿puedes meter al tanque esta rata asquerosa? a ver debe entrar al tanque claro la tuya es judicial la mía es penal claro es negligencia criminal pero hay una cosa ¿qué dicen? con una es suficiente con una a ver ¿qué dicen? es que lo que quieren es reparación del daño esa fue mi primer condición si viene usted conmigo por lana está equivocado y no no quieren reparación del daño quieren sanción quieren castigo justicia ¿vas a tener éxito? yo espero que sí y si no pues tendremos que ir a la corte internacional ¿ves? es lo que yo les decía se agota primero aquí en México ¿y qué pasa? pero es una mamada la corte internacional la corte penal internacional a ver pregúntale a Putin si puede salir de Rusia claro que acaba de salir ¿a dónde? a un país amigo a un país del norte ah pues sí pero que vaya a Francia ahí lo aprenden y para adentro ah seguro tiene un orden de aprehensión internacional por delitos de lesa humanidad por orden de la de la corte internacional corte penal internacional claro que sí si es tan fuerte ah seguro pero tienes que agotar primero tus instancias domésticas vamos a seguir nada más porque como no somos abogados eh abogado cuello está jodido eh Gatell es un amor ya acabaron y pasó un año ahí vas a la corte internacional y te dicen López Gatell culpable ¿qué pasa? le giran orden de aprehensión internacional la corte internacional ok ¿qué significa? se lo pueden aprender en cualquier lugar ok y se lo llevan a Nueva Zelanda a donde lo aprenden ah ahí se queda seguro que sí y México inclusive a ver México firma el tratado a donde nace la corte internacional penal ajá acuérdate las leyes supremas que rigen este país es la constitución general de la república y los tratados y los tratados en la que México ha participado que es ley suprema y sobre todo en tratados de derechos humanos claro por eso yo es que peleo me dicen no Alicia usted no respeta los derechos humanos no de los delincuentes no no respeto la garantía que tiene un delincuente de un debido proceso pero derechos humanos ¿me acuerdas? ¿le puedes tener derechos humanos? ¿me acuerdas de mi anuncio de Montiel? de Montiel los derechos humanos son de los humanos no de las ratas ¿quién crees que se lo dio? Carlos lo hizo ya lo sé tú se lo comentás si me lo preguntó ¿cómo lo ve el cuello? Montiel Arturo te lo preguntó pregúntaselo para ver si no incurría él también entonces le dije a ver pues él me dijo que tú se lo haces sí sí dije a ver este es un tema excelente para las ratas no hay derechos humanos le dimos la vuelta por eso para las ratas no hay derechos humanos yo le pregunto a las autoridades mexicanas ¿tienen derechos humanos aquel que destaza exacto a un cuerpo a un ser humano ¿tiene derechos humanos? los que se echaron a los seis chavos en Zacatecas a ver los de a ver los de Chiapas los de Hidalgo los de Zacatecas Zacatecas los de Guadalajara los altos a ver ¿qué está pasando? a ver Betty y yo este un día tú no estabas estabas en Chihuahua tratamos de hacer ¿cuántos ayotzinapas hay en el gobierno de Andrés? no no terminamos sí no es interminable es interminable hay más 40 mil desaparecidos sí por eso ayotzinapas por eso y 164 mil muertos sí no vamos y vamos más por ejemplo al caso de Lagos de Moreno y siguen con Ayotzinapa que yo respeto a Ayotzinapa pero en este pinche gobierno ha habido como 15 o 20 ayotzinapas y no hay pedo muchos más pero no claro que no 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 lo de Lagos de Moreno los congelados el caso es que Ayotzinapa se ha convertido en una industria política política al servicio en su momento del entonces candidato a la presidencia de la república o precandidato porque todavía no había oficialmente campañas del entonces precandidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador se montó en el tema contribuyó a politizarlo y hoy después de haber inventado una criatura que ya no puede manejar entonces está repitiendo la verdad histórica de nuestro quien está en la cárcel por cierto Murillo Carlos Jesús Murillo una fregada a ver es una terrible injusticia pero hay una cosa para que veas la deficiencia de la investigación en México los estudiantes de Ayotzinapa son de las rurales si quien maneja ya nos dijeron quien maneja eso yo fui secretario de gobierno de gobierno en Chiapas y hay una rural la Maxá si porque los estudiantes siempre habían ido a Chilpancingo porque fueron a Iguala a Iguala porque las investigaciones todo tiene un porqué de imporación porque si eso no lo investigaron que se llevaron el camión equivocado sí ah pero el camión pasó y como dicen los gringos pues allá se quedaron los muertos pero la droga llegó ¿y Chilpancingo va a salir un día? tiene que salir tiene que salir por el estado de salud ya lo exoneró el señor presidente ya pero además está acusado por desaparición forzada como si él hubiera tenido que ver en los hechos no tuvo nada que ver nada que ver pero si no a ver él estaba dormido en su cama así es cuando esto pasó así es es una investigación ah no que los muertos a ver de veras había que hacer una investigación a fondo de este tema ¿te acuerdas cómo se refirió al ejército a Cienfuegos cuando agarran a Cienfuegos en Estados Unidos todo lo que dijo lo asoció con García Luna dice para que vean ayer estaba recordando Loreta ahí en el programa las declaraciones de cuando se entera López Obrador del que habían aprendido llegando para un viaje a Disneylandia creo el General Cienfuegos y que la descomposición del régimen neoliberal en los tiempos de Calderón y el sexenio pasado y ahí están los ejemplos ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó ayer? bueno primero primero tuvieron o sea movieron todas las influencias para que regresara a Cienfuegos que yo y cuando incluso pasa esto el imbécil de Genaro Villamil pone una foto que estoy yo dándole la mano al General Cienfuegos a quien le tengo mucho aprecio y mucho respeto en lo personal me dice mira Lozano ahí está con los Cienfuegos le dice sí ya mucha honra güey y yo no escondo a mis amigos y luego a los cinco días regresa una cosa así a México y ayer ¿qué les dieron? sí Javier yo creo ayer se conmemoraron los doscientos años del heroico policía militar una institución muy querida muy respetada muy respetada en México me parece que muy merecido el reconocimiento histórico a esta gran institución y por el parte del general El Salvador Cienfuegos al que yo conozco personalmente también es mi amigo me parece estaba el año pasado que esta campaña de descalificación me parece absolutamente injusta coincido platiqué con él cuando era secretario de la defensa he platicado con él en los últimos tiempos es un militar absolutamente vertical institucional como muy pocos y que son la parte radical de Morena entre otros los que son cabeza de esta campaña de descalificación en contra de Salvador Cienfuegos lástima el único pero que yo pondría es que qué lástima que tuvo que ser en este gobierno y con este presidente del cual tenga que recibir esta condecoración muy merecida pero además y eso sí yo no lo sé pero creo que el general Cienfuegos siendo lo institucional que es dudo que esté de acuerdo con el trato y la relación que en este momento existe entre el gobierno y las fuerzas armadas mira nosotros conocimos a Salvador que nos invitó el general secretario a que hagamos la premiera el día de las madres del estreno de nosotros los nobles un encanto 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 y nos caímos muy bien y nos hicimos amigos con mucho cariño nada más qué tipo eh sí claro lo veías en su y con toda la experiencia no no pero una enorme trayectoria lo veías cómo se comportaba militarmente claro es un militar dices güey este si es militar en serio en serio y luego cuando le armaron todo el desmadre dije a ver Carlitos piensa dicen que drogas ok si es tráfico de drogas es por dinero ok Carlitos acuérdate que fue oficial mayor y que nunca auditan al ejército entonces como oficial mayor se pudo haber chingado toda la lana del mundo sí verdad como que no necesita el ejército Carlitos luego fue secretario de la defensa que también le podía haber ordenado al oficial mayor que le dé toda la lana del mundo general secretario vive en la misma casa de siempre no le ven nada este nuevo ni nada como a este general secretario con su casa en Frondoso o en Interlomos en Bosque Real en Bosque Real en Bosque Real es una casa preciosa y muy buena onda entonces dices a ver que hay detrás del general secretario no se robó un quinto no necesitaba a los narcos para nada para hacerse multitrillonario si tenía todo el dinero del ejército y el propio presidente ya dijo el ejército no tuvo que ver con el asunto de Ayotzinapa igual que Jesús Murillo por eso te digo que lo exoneró el presidente pero te voy a decir algo del general sin fuegos militar militar yo lo conocí cuando fue director del colegio militar a ver tú crees que la DEA tenía grabaciones a donde el general secretario hablaba con un narco para empezar el señor secretario de la defensa nacional tendrá su celular pero no habla claro no habla a ver qué pasa con los gringos el problema de los gringos es que compran información y además están peleadas entre las agencias claro compran información y obviamente se van con la finta a mí me quisieron hacer 300 nada más que con todo respeto conmigo si se fregaron un día me dice liciado va a haber una reunión en el hotel camino real a donde se van a reunir todos los narcos los grandes capos le dije al presidente salina señor presidente no puede ser yo estoy escuchando a Félix Gallardo señor lo único que pasa es que no sé exactamente en dónde porque usaban teléfonos de esos este cómo se llama inalámbricos me dijo no cuello pero entramos al hotel con fuerza ah seguro a rappel ajá no no había nadie qué pasa detengo a miguel ángel félix gallardo me pide la dea verlo va el jefe de la dea del del en méxico y lo primero que le dice félix gallardo a que vienes ya habíamos pactado que yo te iba a entregar a camarena y me aventaza a los federales sácatelas lo tengo grabado bien bueno porque no vemos las imágenes las bonitas imágenes de ayer de cómo el presidente lópez obrador en el aniversario en el bicentenario del heroico colegio en ese aniversario marchó marcharon soldados de rusia de nicaragua y de venezuela y venezuela nada más para que sepan pero veamos esta bonita imagen de cómo le da por tragar sapos al presidente lópez obrador tragó vele la cara a ver ahí zarita te puede decir lo que quieras general de división diplomado de estado mayor salvador cienfuegos cepeda quien se desempeñó como director del heroico colegio militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la defensa nacional del año 2012 al año 2018 rosaísela aplaudiendo cuitláhuac aplaudiendo los mismos que acusaron quién cuitláhuac cuitláhuac garcía pero fue en veracruz esto que hay gobernador en veracruz no bueno hay un hay un remedio no hay gobernador ni en veracruz hay una caricatura ni en chiapas en tabasco no hay gobernador en tabasco en zacate no hay gobernador en zacate no hay presidentes en guerrero exacto bueno mi querido cuauhtemoc yo lo admiro a cuauhtemoc por la cuauhtemiña pero no y los 107 años de la américa felicidades a los americanistas aunque yo no le voy a la américa perdóname que estás equivocado porque voy a estar equivocado porque la américa que es el mejor equipo del mundo te acuerdas américa américa y ya y tu le vas al león y que que te importa perdón porque es león yo era portero si y la tota carvajal fue mi ídolo pues como no y yo era un porterazazo como no este eres buen portero uff si claro javier se tiene que retirar bueno pero porque no antes de que se vaya pueden poner el cartón de 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 calderón si son tan amables si 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 por favor viste el cartón de calderón tocayo hoy a ver vamos a verlo es muy bueno es muy bueno y muy talentoso hombre ese es un genio muy creativo mira nada más con con decorado y mira la medalla es lópez obrador tragándose un sapo vean nada más y sabes que precisamente lo que dijo hoy el presidente si lo podemos poner y ya con eso rematamos para despedir a mi lo corren cuando quieran ahí está yo creo que hay mucha desinformación y hay mala fe porque porque si de parte de quienes manejan esto porque sostienen me llama la atención que sea una de las notas principales del periódico reforma no solo de ellos sí pero básicamente yo nada más les quiero recordar que cuando fui a tomar posesión como presidente empezaron los del bloque conservador del PAN a contar del 1 al 43 o sea ellos enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos así está lamentablemente se han politizado estos asuntos y los manipula el conservadurismo y es bueno que se trate así con claridad porque hay dos cosas nada más rápidamente el que el que pasaba la lista todos los días de los 43 era pigmenio y barra ok no la derecha no el PAN segundo no presidente era una campaña de desinformación el que se metió en la bronca fue usted por wey porque primero acusa al general cien fuegos de cosas que no tenía usted pruebas ni mucho menos y ayer lo tiene que condecorar y tragar sapos porque era lo que le correspondía al general cien fuegos entonces no es ninguna campaña de desinformación el que cayó en una contradicción por hipócrita y por desinformado fue usted y el que era secretario de seguridad vete muchas gracias gracias Javier un aplauso al fiscal gracias Javier cuidado con él buen fin nos vemos Javier que le vaya bien buen fin de semana hasta luego hasta luego el que era secretario Genaro García Luna sí a ver porque es otra premisa mía yo sé porque lo leí en los periódicos a través del tiempo que tres diferentes organizaciones gringas lo condecoraron sí claro tres dos en activo y una cuando él ya vivía en Miami ok de que lo acusan los testigos son unos pinches este delincuentes testigos protegidos y yo creo por eso no le han dado la sentencia porque ya lo mandaron la sentencia hasta marzo del próximo año claro ¿por qué? porque no acaban de juntar los elementos no hay uno no hay uno ese es el problema lo declaran culpable y es culpable o sea el jurado lo declara culpable pero no hay sentencia sin prueba simplemente por los dichos de toda esa gente que no presentaron un solo elemento de prueba entonces lo declara el jurado que son personas desde la calle o sea son ciudadanos en fin ¿no? obviamente no son peritos en derecho no son expertos y mucho menos les presentaron prueba alguna que tuvieran a la vista y que dijeran ah pues sí mira puros testimonios de testigos protegidos ¿por qué no ha venido la sentencia? pues porque no tienen los elementos suficientes para dictarla mira los presidentes siempre han utilizado la justicia para con una intención de venganza en contra de sus adversarios de acuerdo pero yo creo que lo que ha ocurrido en este gobierno no tiene no tiene absolutamente a nada son consecuencia de obsesiones de venganzas del presidente prejuicios de prejuicios dice que se habla de desinformación la principal tribuna de desinformación son las mañaneras la principal tribuna de manipulación y de mala fe como él dice son las mañaneras reforma ¿por qué de los ataques a reforma? bueno pues porque él tiene sus obsesiones ¿no? entonces tiene sus enemigos favoritos tiene su clientela favorita luego siempre dice es que ellos ¿quiénes son ellos presidente? los ellos son ese resto de mexicanos que no piensan igual como usted ahí viene la división desde las mañaneras el ellos aquellos mexicanos que no están de acuerdo conmigo y nosotros los que piensan igual a mí ¿no? bueno y además hay otra cosa que hoy tenemos la posibilidad tienes razón claro si está viendo si nos dice Luis Estrada de nuestra casa de Típical TV que no solamente son 90 mentiras por mañanera ya subió a 110 ¿ok? y si tenemos registro de todo ello todos los días ¿qué espera que no? hagamos rápidamente un double check y decir ¿qué dijo hace dos años y qué dice ahora? en su propia mañanera a ver esa contradicción es la que estamos exhibiendo baja el de un cuate que dice que no no le hagamos la barba a Cienfuegos que seamos objetivos por favor yo soy objetivo porque lo conozco ¿cómo se llama? Carlos Héctor Salsido Héctor Carlos Héctor Salsido Aragón dice no defiendan a Cienfuegos será su amigo pero inocente no es sean objetivos por favor a ver somos objetivos yo nada más te contesto yo creo que más objetivo que Andrés no hay y le está dando el reconocimiento pero además te voy a decir una cosa maestro como que inocente no es esto funciona al revés todo mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario ese principio se llama presunción de inocencia entonces si tú dices que no es inocente presenta una puta prueba y si no no estés haciendo esas acusaciones tan temerarias y si yo defiendo a este señor es porque yo lo conocí yo trabajé con él siendo senador de la república y él iba mucho a Puebla y la verdad un señorón es un gran militar Cienfuegos es un gran militar y es un gran mexicano y bueno y la historia y bueno ya está el presidente entregando pero hay una historia buenísima no me consta pero alguien de Morena me lo dijo alguien muy cercano que Cienfuegos le recomendó tres generales como siempre se hace claro para que lo sucedan y lo pongan sea el nuevo secretario de la defensa que él que él los entreviste los mandó a la chingada y agarró un oficial mayor claro claro rompiendo todos es que no puede ser no puede ser a ver Verónica Verónica ya viene el viernes ponlo de buen humor oigan no oigan repito hoy es jueves tengo también un anuncio que hacer venga un efemeride un día como hoy pero de 1935 nace en Modena Italia el gran tenor el mejor de todos los tiempos Luchano Pavarotti Luchano Pavarotti Luchano Pavarotti hoy es cumpleaños de Luchano Pavarotti en 1935 en Modena Italia así que escuchar su música quien era más chingón Giuseppe Di Stefano o Pavarotti mira lo que ocurre te voy a decir en mi opinión y en mi experiencia lo que pasa es que las grabaciones que tenemos de Caruso de Caruso de Di Stefano y todo eso no tienen la fidelidad que ya tuvieron las de Pavarotti de Plácido en fin entonces a mi me encanta todo Pavarotti pero si debo reconocer que Caruso y Di Stefano le disputan ese carácter como el mejor tenor de todos los tiempos y dos es jueves ya basta que le digan viernes chiquito viernes chiquito se pasan no se pasen es jueves no viernes chiquito adelante y mañana aunque no hay programa en vivo les recordamos por el amor de Dios nuestro señor que nos ayuden a llegar a la siguiente quincena síganos ayudando por favor Verónica Carlos bueno tenemos en este momento 12 mil personas desayunando con nosotros muchísimas gracias pero estamos muy lentitos en los likes muy lentos para que no me regañe música con cantante estamos pero espérate espérate a ver el señor cuesta una lux entonces ¿cuántos hay ahorita? 6 mil 300 6 mil 300 después que el señor Pavarotti II ¡ay ojalá! termine de cantar el jingle les doy dos minutos para que lleguemos a 7 mil si no ¿qué? no irán a Pavarotti no a 7 mil 500 al menos sí ok a 7 mil 500 porque el señor Pavarotti segundo no me digas así cuesta una lux yo soy tu publicista es absolutamente arrogante asimilarme a Pavarotti yo te estoy asimilando no tú mal hecho tú muchas gracias 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 a ver jingle por favor a ti picar te ve a ti picar te ve suscríbete danos la a ti picar te ve a ti picar te ve suscríbete danos la bravo bravo gracias público conocedor hablamos en dos minutos de eso ok son 10.29 a las 10.31 les doy el estatus de los likes ok a ver tenemos no más bien Esteban yo adquirí una membresía atípica al igual que Luis López Alex Ruiz nos manda una aportación Ezio Editore dice es una burla que el doctor muerte diga con Ciro que transversaron los medios lo de la cifra la cifra catastrófica que dijo tienes razón porque además yo lo vi yendo a Pachuca dijo no realmente muertos oficiales fueron 370 mil oficiales pero luego hay otros 370 mil muertos medio raros no sé qué pendejada dijo exceso y suman 750 exceso de mortalidad porque las actas de defunción no necesariamente decían COVID probablemente tuvieron COVID se complicó con una comorbilidad y entonces murieron pero mira durante la pandemia cuando menos dos centros de investigación de distintas universidades de Estados Unidos y eran claro terribles espeluznantes llegaron al millón de decesos claro era la diferencia de mortalidad entre un año y otro a qué fue en pandemia no hay que ser un genio para saberlo ¿sabes lo que dijo en la entrevista? sí que somos éramos el país 25 con menos muertes eso es un mentiroso no tiene madre no tiene madre oye y además te digo una cosa lo dijo Betty con esta con este cinismo con esta con esta tranquilidad que tiene ¿no? y sobre todo con esta cosa de querer ser candidato pero ¿con qué autoridad? no quiere a ver espérate ¿con qué calificación? espérate espérate a ver seamos claros él no quiere ser candidato estaba buscando una salida fácil ¿quiere fuero? claro estaba buscando una salida fácil de la Secretaría de Salud por todas las pendejadas que hizo que no lo corra Andrés y que le den una imputación oigan nada más están diciendo que yo no me decía el 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 se les voy a decir a typical tv at typical tv suscríbete danos like ¿cómo chingos que no me lo sé? ¿quién dice que no se lo sabe? que no se lo sé para ustedes es otra bronca ah ¿que canto feo? sí no sí no sí no te están diciendo que eres el segundo pavarote pero me inspiro vende bien el camello carajo no quiero vender ningún camello bueno luego les platico el chiste María del Carmen nos manda una aportación más bien dos aportaciones Cristina Casado Pérez también Ale y Tos Fajer me apoyo a todo el equipo para seguir juntando el aguinaldo y por muchos programas más gracias gracias a todos y al viejo huango ¿al qué? y al viejo huango que se le pudra el tamán ah al viejo huango ok ok María Muñoa licenciado Cuello ¿puede recuperar el país del crimen? ¿se puede recuperar el país del crimen? sí se puede con voluntad política y con un gobierno honesto hay un gobierno que le gusta aplicar la ley ¿verdad? porque con uno que con uno con esto como este preocupado pero ya todos tranquilos porque ya dijo Claudia Sheinbaum conforme a su lema de campaña que es continuidad con cambio bueno o sea ¿me puedes explicar qué es la continuidad con cambio? no bueno son de estas esquizofrenias pero quedémonos en la lo que sí es cierto es la continuidad y yo diría que no cambio sino la radicalización y lo que dijo ayer la secretaria de gobernación o bueno esto que funge como secretaria de gobernación que para mí ocupar un cargo donde no tienes la más mínima capacidad y cobrar un sueldo por ello también es corrupción y que ayer haya defendido la política de seguridad pública diciendo que ha sido un éxito y que no tienen por qué cambiarla como bien dijiste ella es un ejemplo de eso es un ejemplo de que simplemente está ahí por tener el 80 o 90% de confianza y por el otro lado ninguna experiencia en la materia para poder gobernar ayer fue y mintió porque además cuando tú compareces me consta como secretario de estado para la grosa del informe del presidente lo haces bajo protesta de decir verdad y ayer mintió todo el tiempo ayer a propósito de las funciones que tendría que llevar a cabo un secretario o una secretaria de gobernación ayer entrevistaron a la gobernadora de Chihuahua y la gobernadora de Chihuahua se quejaba precisamente del abandono en la que se encuentra ella y su gobierno con la crisis migratoria por parte del gobierno federal y específicamente de la secretaría de gobernación porque es responsabilidad directa de la secretaría de gobernación y la crisis que tienen en Ciudad Juárez por los migrantes precisamente es porque gobernación a través del instituto nacional de migración que depende de la secretaría que no sirve para nada pero ahí sigue el titular después de los 40 muertos asfixiados en la estación migratoria a propósito de la justicia a propósito sigue en su cargo de la impunidad eso se llama impunidad pero entonces ahorita como en venganza por lo de los libros de texto el presidente le deja ir todos los migrantes a Ciudad Juárez y hay una crisis muy grave una crisis humanitaria y una crisis social en Ciudad Juárez por este miserable gobierno a ver pero lo que te acabas de decir Javier es muy importante resulta que como se trata de una venganza a la gobernadora de Chihuahua porque no estuvo de acuerdo con los contenidos o la forma como se publicaron los libros de texto entonces ahora hay que poner en riesgo a los migrantes y hay que contribuir a agravar la crisis migratoria simple y sencillamente porque así lo decide mi hígado porque aquí se trata de vengarse de una gobernadora que no está de acuerdo conmigo ¿te das cuenta con qué criterio y con qué espíritu se gobierna en este momento México? me doy cuenta me doy cuenta y todavía les dice hermanos vivan los hermanos migrantes en el grito de independencia no tiene madre el presidente de verdad qué cínico es a todos los que dicen que quieren más es a los que peor trata a los pobres oye los migrantes no solamente están en las fronteras los migrantes están invadiendo el país ya viste la ciudad de México están en las peores condiciones están acampando aquí en la ciudad de México yo ya estoy viendo familias enteras de venezolanos de haitianos es un drama humanitario desgarrador un drama social humano de salud pública de todo tipo bueno pues no hay de qué van a vivir de dónde se van a y la pregunta es qué política pública hay para atender a los migrantes Javier porque se abrieron las puertas arbitrariamente se abrieron de pari pari se les permite recorrer el país pero dónde está la política o un programa para protegerlos para atenderlos oye son familias con niños con bebés son familias que no tienen alimentos con personas mayores con personas mayores no tienen alimentos no tienen medicamentos no tienen que comer van arriba de los trenes arriesgando su vida no están en ningún lado hombre entonces bueno este es el gobierno ¿no? ¿cómo nos fue de likes? de likes ya tenemos 7800 o sea si se cumplió si funciona si funciona y les repito él la cuenta de instagram de mi hijo es maulozano oficial para que lo sigan de veras es un chingón para la música por favor síganlo yo les quiero pedir un favor atrás ¿qué pasó? rosca atrás de la cámara no te pases búscame la declaración de ayer de Felipe Calderón y la de Xochitl que está rodeada de varios diputados con un cartón ¿esa ya la tenemos? sí les voy a enseñar es que las quiero pasar seguiditas quiero que vean la diferencia entre una estadista y un estadista comparado con Titina y con Andrés entonces ¿ya tienen los dos? no bueno vamos a empezar con los otros no son diputados son senadores senadores perdón jamás no es un estado nación que está defendiendo límites geográficos o una causa de territorio jamás es una agrupación terrorista internacional que está atacando a civiles indefensos que quede claro lo que condenamos es un acto terrorista contra población civil no estamos debatiendo la causa histórica del pueblo de Palestina y el pueblo de Israel sobre la existencia de dos estados ni sobre la soberanía de territorios jamás ataca población civil de Israel y las imágenes que han dado la vuelta al mundo son devastadoras el día de hoy exigimos como senadores desde esta cámara alta que uno el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de jamás dos que el estado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo jamás y tres que el gobierno federal busque por todos los medios a su alcance la liberación de los mexicanos secuestrados mira esa es efectivamente la posición que debe de tener un jefe de estado porque Xochitl además de ser un excelente pronunciamiento un pronunciamiento que además ayuda a aclarar exactamente de qué se trata aquí esto no es un conflicto entre naciones aquí es un conflicto de en contra de un ataque de un grupo terrorista de un grupo terrorista no de un país en contra de una nación en contra de civiles inocentes así es entonces yo creo que Xochitl fue dio un pronunciamiento ejemplar y además otra cosa muy importante qué bueno que Xochitl mientras que siga siendo senadora esté utilizando con tanta trascendencia y con tanta importancia la tribuna del senado ahora déjame decir una cosa y no solamente es una ocurrencia de un legislador lo que acabamos de ver no el senado de la república es corresponsable del manejo de la política exterior según nuestra constitución sí ves entonces tiene todo el derecho del mundo y todas las atribuciones del mundo el senado de la república para exigirle lo que le está exigiendo Xochitl bueno o todos los senadores de la oposición en voz de Xochitl Galvez senadora de la república al presidente de la república jefe del estado mexicano así que a mí me parece de fondo y de forma espectacular lo que acabamos de ver y vas a ver algo espectacular con el presidente Calderón venga soy Felipe Calderón expresidente de México y condeno tajantemente la absurda masacre el acto terrorista inaceptable perpetrado por jamás en contra del pueblo de Israel el asesinato de esos niños de esos jóvenes de esas mujeres es un acto horripilante repudiable que fue hecho contra toda la humanidad no se trata de ser de izquierda o derecha no se trata de ser cristiano judío musulmán o agnóstico se trata de respetar la vida humana y de repudiar con toda energía este acto contra el pueblo y la gente de Israel no al terrorismo de jamás no al terrorismo en ninguna parte una pregunta que ayer no me la contestó ni el de Fonso ni Ángel Gurría ni Jesús Martín Mendoza si yo a ver si veo un animal que camina como pato es blanco como un pato y dice cuac cuac es pato si por qué carajos no dice Andrés lo que dicen estas dos personas ante algo que fue obvio que es un pinche terrorismo bueno ayer hasta China ya dijo que se solidarice con Israel ya lo dijimos ya lo dijimos porque uno el señor Andrés Manuel López Obrador se identifica más con los terroristas y con los narcotraficantes que con gente que está funcionando en la vida de acuerdo a la ley si lo dijiste segundo segundo esta posición ambigua del pase del parte del presidente demuestra una sola cosa o confirma una vez más los lazos que tiene con Rusia estoy de acuerdo contigo pero no porque porque el hecho es que hubo terrorismo lo demás me vale una chingada Andrés y Titina creen que somos pendejos a lo mejor yo creo que ellos están negando que hubo terrorismo ándale están negando como cuando negaron que hubo invasión a Rusia para proteger sus intereses claro están negando que es terrorismo pues lo que te estoy diciendo y además porque están preocupados por Rusia y te voy a decir otra cosa también ya más doméstica porque no quieren usar la palabra terrorismo como dijo y que es la definición perfecta del 131 del código penal federal porque porque en el momento en que reconozcan ellos esto como terrorismo van a voltearse con nosotros y decir y tú que ahora traes y tus narcos lo que están haciendo no es terrorismo como lo decía hace un momento lo que quieren hacer los republicanos los senadores republicanos quieren que a los cárteles mexicanos se les califique se les clasifique como terroristas y entonces si eso ocurre entonces Estados Unidos estaría legitimado conforme a su ley para defender para poderse meter a nuestro país a echarse a los cárteles de Sinaloa Jalisco Nueva Generación etcétera como lo hicieron con Isis como lo como lo han hecho en Irán de esa misma manera no es que no lo vea no es que no sepa que es pato y no sepa que tiene cola y que tiene patas y que tiene orejas eso si lo ve pero obviamente tiene que encubrir sus intereses y es más el comunicado del domingo de la cancillería no fue nada malo no fue perfecto ¿verdad? ¿qué tal? y al día siguiente le enmienda la plana al presidente lo que debió de haber hecho la cancillería en ese momento si tuviera un gramo de dignidad es renunciar es lo que dije ayer debió de haber renunciado ayer lo dije se lo dije y de Alfonso renuncias oye me estás enmendando la plana públicamente me estás diciendo que lo que dije no es la posición del gobierno no me necesitas claro idiota claro claro y bueno tanto no renunció que hubo otra declaración de ella sí en que dijo lo que no lo que dijo más o menos pero agregó lo que dijo Andrés sí 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 ya para matizar todo sí ya a ver números y programación Verónica por Dios tenemos que acabar con los comentarios Carlos pero ya vamos en 8200 likes entonces ya casi llegamos a la meta de los 8500 somos 12000 personas conectadas Alfred Nuno saludos me encanta la donación que hicieron saludos Edse Auditore cuando los jueces apoyan cuando los jueces apoyan los libros de texto son honestos pero cuando los jueces dictan amparos contra sus berrinches son traidores Andrés Bermea nos manda una aportación María Muñoa perdí un primo en diciembre 20 por falta de hospitales lo siento mucho María Vicky Mitch hola Vero soy Vicky Mitch si recibiste mi mail de los links para el trámite de registro de voto en el extranjero me indica Gmail que no se pudo o tienes otra dirección de email es veroirachetacontacto arroba gmail.com entonces ahí o a las redes de Atípica nos puedes escribir porque si te dice que no se pudo Gmail probablemente no me llegó Mari Martínez hola a todos por aquí aportando mi anualidad con todo gusto Berito pregúntale a Javier si quiere sacarlos más después de su cumpleaños saludos desde Illinois dile que la echo de menos si que cree que me va a agarrar así en segunda base Alejandra Becerril nos manda una aportación Gerardo Ruiz también Carmen Basur Tobinzón también Iliana Murman buenos días a los tres Javier yo si te puedo dar pruebas José Baltazar Martínez nos manda una aportación dice pues a ver que las muestra que les exhiba ¿de qué? de Cienfuegos ah yo creí que la fe tú y yo no 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 que pacho que pacho esperanza Martínez es que Iliana me hizo una si no sabes ayer sabes como me habló también te voy a decir a secas Javier porque sabes que luego vas de chismoso así me dijo el programa de ayer desde Tony le dije pues no es que vaya de chismoso pero es mi amigo Carlos y yo no puedo prestarme este juego ha estado demorado yo Iliana hace una semana Javier Precioso en el programa de Detona si Javier Precioso no sé qué madres y en buena onda Javier adorable abre su computadora y toma la bombón me lo enseña toma chango tu birote así fue y entonces y dije close up Ingrid esto se acabó y le dije Ingrid del Valle viva Las Vegas aquí está aquí está mi adorado pero ya no quiero saber porque ahí hicimos las paces entonces ya ya se perdonaron Esperanza Martínez saludos a Carlitos de mi corazón y excelente programa Mara Rojas nos manda una aportación María Gómez les agradezco con toda seguridad se los digo han logrado que mucha gente que ignoraba los atroces desmanes y robos de López ahora están súper informados y no quieren saber nada de Morena mi apoyo es anual muchísimas de eso se trata de eso se trata de eso se trata ni más ni menos de sensibilizar Margarita Guizar los amo más en el día Beatriz Carlos y Javier lo máximo amo a Pavarotti felicidades muy bien Vaquero 90 Morena también es un grupo terrorista que ha destruido el país y su máximo dirigente pues sí es cierto actúa como ¿quién? como mafia Morena sí sí no es un partido buen punto y tampoco es un movimiento es una bola hay una bola de es una secta de fanáticos de fanáticos de alincuentes y Argi Search todo mi apoyo atípical muchas gracias muchas gracias muy bien ¿qué más números? pues ya llegamos a los 8500 si se logró Pavarotti 2 Pavarotti 2 no, no, no no bueno dime a ver programación este mañana es tu responsabilidad ¿qué? eso Pavarotti 2 no Pavarotti no pues estamos en eso ah yo estaba en la programación vamos a la programación por eso estamos en la programación vamos a la programación mañana a las 9 de la mañana o sea viernes como todos los viernes Luis Estrada Jorgina Gagiola están en el ridículo de AMLO y a las 11 de la mañana tenemos a Valentina Lazzraki con mexicanos en Italia tenemos un pequeño adelanto vamos a verlo ustedes saben que la gran mayoría de las historias de las personas que he entrevistado son mexicanas que llegaron a Italia por amor la llamada migración del amor viviendo en Reco mi marido es el marido de la Lulú no tengo ya la etiqueta Reco es un pueblito de menos de 10 mil habitantes muy bonito cerca de Camoli que es un pueblo de pescadores y creo que es el lugar ideal para mí explícame esto ¿cómo es posible que una filósofa y luego bioética me esté dando conferencias de Frida Kahlo? ¿qué tiene que ver? había que adaptarse no olvidemos que soy mexicana ser parte del sistema nacional de investigadores y en la última evaluación fui ascendida al segundo nivel soy es ni dos manita es chula lo es lo es la quiero mucho cómo no el sábado a las 9 de la mañana tenemos a los jóvenes atípicas nos acompaña Raimundo Moreno activista que además ya lo conocen porque es una de las voces atípicas está muy muy bueno el programa duro pero muy bueno vamos a ver el adelanto creo que la política hoy exige dejarnos de eufemismos dejarnos de darle la vuelta a las cosas y decir con todas sus letras que este gobierno de Morena es un gobierno de criminales es como una secta esto los gobernadores de Morena alcaldes de Morena diputados de Morena repiten los dichos del presidente vamos como si fuera un mantra lo que le interesa es mantener a su clientela electoral veo un México deshumanizado un México donde los gobiernos en sus tres niveles están absolutamente ausentes si se ha recordado por la historia de este país la peor historia de México pero como el gran traidor pero no podemos rendirnos lo que está de porno es el país carajo es nuestro futuro es el futuro de nuestros hijos entonces o le entramos el toro por los cuernos o reitero no habrá país que salvar y el domingo tenemos platicando con Alasraqui nos acompañan dos invitadas muy especiales Heidi Alexis y Denise Espinosa de Revolución con Flores son dos empresarias no les platico en esencia son las únicas dos son socias son las únicas la única compañía auditada y autorizada para hablar de los beneficios de cannabis en el área industrial no sé si sabían pero con el cáñamo pueden hacer camisas puedes hacer cajas de zapatos puedes hacer madre y media chaquetas puedes hacer todo menos vidrio menos qué menos vidrio sí este entonces las quise traer para los emprendedores jóvenes que están buscando desarrollos nuevos esto está interesantísimo de verdad muy interesante pues ahí está nos espera un gran fin de semana atípica el TV y ya estamos pues en los 9000 likes entonces buenísimo exacto Carlos gracias gracias mi querido Carlos buen fin de semana gracias a todos gracias a Mallorca gracias a Mallorca también mayor que te agradecemos muchísimo el desayuno que está delicioso yo ahorita yo como detrás de cámaras ahorita voy a probarlo es rico 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 gracias Mallorca y este gracias a todo el staff buen fin de semana sigan disfrutando de Atípical y por favor les recordamos que aunque sea bien sábado y domingo se aceptan las donaciones y son bienvenidas gracias a todos buen fin aplausos aplausos chau 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 chau